A raíz de la denuncia de una víctima de robo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logró la aprehensión de tres sujetos, los cuales se habrían dado a la fuga a bordo de un vehículo tras haber sustraído las pertenencias de un domicilio. La víctima abandona su domicilio a horas 8.00 aproximadamente, donde el cual a horas 11 aproximadamente retorna a su domicilio. Es en ese momento donde se percata de que tres sujetos en un vehículo estarían protagonizando el robo de sus pertenencias, más específicamente una mezcladora y otros enseres, por lo cual el señor los aborda y pregunta cuál es la situación por la cual estarían sustrayendo esos objetos, proceden a agredirlo y huir del lugar. Ante ello, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, tras labores de búsqueda, logra ubicar y aprender a los tres sujetos en la comunidad de Tolomosa, mismos que se encontraban a bordo de un vehículo en el cual delinquían. Datos preliminares refieren que los sindicados estarían implicados en otros actos delincuenciales suscitados en la ciudad. Ante lo cual, el señor Velázquez procede a comunicar a la unidad patrullera de Radio Patrulla 110 y se procede a la búsqueda y localización de los sujetos, proporcionando los primeros dígitos de la placa y en la primera inicial. Posteriormente, en el sector de Tolomosa, proceden a la aprehensión de los tres sujetos y como también se procede al secuestro del vehículo con el cual estarían protagonizando estos hechos. Cabe recalcar que estas personas, aparentemente, y están en proceso de investigación, estarían relacionadas con otros hechos que tendrían las mismas características de modus operandi. Actualmente estamos para verificar la situación de dónde serían procedentes estas personas y de esta manera poder informar de manera correcta al Ministerio Público. ¡Gracias!